Si se va Carlos Sago, ¿quién va a llegar a la selección boliviana y hasta cuándo? Yo creo que esta es una pregunta que todos los bolivianos nos hacemos, porque si bien el momento de Carlos Sago está en duda, la continuidad de Carlos Sago al frente de la selección boliviana está en duda, no sé si es momento para cambiarlo. Primero, porque estamos en el mes de julio, si bien hicimos una horrible Copa América porque la selección no fue a jugar fútbol, no sé qué fue a jugar porque nada de juego, nada de ataque, nada de nada la verdad, lo que mostró la selección boliviana. La paciencia se acaba con Carlos Sago, sus pruebas, sus intenciones de cambiar la selección, pero cuando no hay material, no hay resultados, eso también hay que tomar en cuenta. Si Carlos Sago se va, yo no creo que sea el momento correcto hoy en este mes de julio. Yo creo que tenemos unas eliminatorias, fechas de eliminatorias en septiembre, que Carlos Sago se quede, juegue esas eliminatorias, como tenga que jugar, si se saca puntos bien. Si no, que es lo más seguro, la verdad, habrá que ver qué pasa, pero que si Carlos Sago se va, sea después de las fechas FIFA en septiembre, de las fechas de las eliminatorias. Y ya de ver si después de ver, o dejando de lado si se va ahora o se va después en septiembre, la verdad es que Carlos Sago es uno más en la selección boliviana. Uno de los entrenadores de los que se han quedado, de los que cada vez, es la selección boliviana la que más varía de entrenadores. Hemos tenido desde el 2015 hasta la fecha 2024, 10 entrenadores. Han habido cambios, han habido personas que han vuelto, como el caso de César Farías, de Mauricio Soria, ha estado Aldivieso, ha estado Eduardo Villegas. Ha habido muchos cambios. Algunos entrenadores han estado incluso meses, solo meses, como el caso de Ángel Guillermo Hoyos, que llegó en agosto de 2016, y al final, al diciembre de 2016, ya estaba con otro equipo, ya se iba a la Universidad de Chile. El problema de Bolivia es que no hay continuidad. No se da proceso, no da lugar a que el entrenador pueda establecerse, a que el entrenador muestre sus cartas para que el fútbol boliviano mejore. La federación está al tanto de que tres partidos perdidos, te vas. Más la Copa América, te vas. Pero si no hay un cambio, un entrenador que venga, que muestra a la federación que puede hacer algo, la verdad es que no hay mucho que hacer. ¿Quién va a llegar? ¿Será nacional? ¿Será extranjero? No se sabe de momento qué entrenadores estarán en la carpeta de la federación, pero no es para emocionarse demasiado. Que se ha basado, que ha sido entrenador tomado en cuenta porque le fue bien con un equipo boliviano, le fue bien con el Bolívar. Y también ha estado otro César Farías, que le fue bien con el Tigre. Eduardo Villegas, máximo ganador en cuanto a títulos bolivianos de la liga, ha sido campeón con varios equipos. Ángel Guillermo Hoyos, que igual le fue bien con Bolívar. Entonces no se sabe si el entrenador que llegue va a ser el correcto. Por desgracia, por desgracia, porque un entrenador como en otras selecciones, si se le da tiempo como a, no sé si será el caso exactamente, pero en Perú le han dado tiempo a Garek. Garek ha estado años, ha formado una buena selección, una selección competitiva, de un seleccionado peruano. Y es lo que Perú ha ido al Mundial, ha sido su campeón de la Copa América. Perú ha cambiado totalmente su juego. En cambio, Bolivia sigue y sigue y sigue, con tropiezos, con errores. No hay recambio, los jugadores siguen siendo los malos, los peores de Sudamérica. No hay nada que mejorar en Bolivia. No sé, como digo, si sábado debería irse ahora o en septiembre, porque el entrenador que llegue va a ser la misma convocatoria. El entrenador que llega suele ver partidos, suele ver los encuentros de la liga, Copa Libertadores, que están obviamente, como está en Bolívar Stronger, always en Copa Sudamericana. Pero ahí conociendo a los jugadores, viendo habilidades. Pero también se basa mucho en las últimas convocatorias del anterior entrenador. Por eso va pasando lo mismo todo el tiempo. Y ahora, en conclusión de todo, si se va a Sago, no hay mucha esperanza, la verdad. Ojalá llegue alguien que pueda cambiar al fútbol boliviano, que llegue alguien que también la federación sepa que es capaz, lo vea capaz de hacer una revolución en el fútbol boliviano, y que ellos también haya mano, haya parte de ellos, para que esta situación mejore de una vez por todas. Como digo, el entrenador no va a variar mucho la convocatoria, no va a haber nombres nuevos, porque como no hay formación, entonces no va a haber algo nuevo. Si se ha basado o no, eso ya lo tendrá que ver la dirigencia. Solo lo que yo digo es que tal vez no sea el momento correcto, no sea el momento apropiado para que Carlos Sago deje a la selección boliviana, tomando en cuenta que en unos meses hay otros partidos por eliminatorias. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Se va Sago o no? ¿Si es el momento oportuno? Dejen todo lo que quieran en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.